Música Hoy tenemos muchos sueños, sueños que hacen temprana esta invasiva diente Del éxito pues sacaron, pero no aceptación es la recompensa Y el creador es de un estilo real Maldita, maldita mil veces, maldita Estificación, esencia, esencia, esencia Tienes juntos, ya dejados, amados, 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 cuantos días Tienes tres años, en mis experiencias te regales Con prueba que te regales, no solo tenemos el hombre Tú le ves, tú valero, tú le pegás Tú le ves, tú valero, tú le pegás No te vengas, tú valero, no te vengas Pégale con la cadena de café ¡Fui tu mamá, fui tu loco, fui tu maraño! No te vengas, no te vengas Otro añoação é queves o p還ra Não te pero la batalla de esa artística tarea son las 6 de la mañana la bandera y se abalan los que cantan y nunca más el cuerpo de la obra el reino de la burra como el cirambolo sigue en la banda quedan en fechera los que han enterado se dañe en su espalda la honestidad del norte igual pero en cuanto salgo de paz y que a la hora de que no se quita la plana periódico y se recorra para hacer mi alma y mi vieja como si nada soy real para dejar de mis cosas para que en él me veas a mí siempre a mí me veas el realismo el realismo tú eres la izquierda y sólo me veas y ahora bien los ojos y se loca van a ir jugando que su vida de ella no hay poca cosa y si no te tengo que se te venga el mundo encima de mi porque es una buena y ya te tengo un verdadero y yo soy el verdadero para mi corazón a tu decir esta pena de amor porque tú sabes bien de quién estamos hablando porque estamos estrenando Estás esperando, Dios, Dios, estás esperando, sonrisa también Siempre firmes, el tema que saca, el tema que rega, gracias a ti Ayer, hija, en muchas horas, siempre conmigo de tal día que tú me callaste Te juro, mi amor, que ya está malta para mí Soy feliz, sí, mira lo que te tengo de cerca, si no te puedo besar, mi amor Y aquí los tienes, tú ya los conoces Ellos vibran desde el escenario, cansas son la presencia Reales, 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 reales Iniciamos, iniciamos Y ahí en donde andaba Se me pone en serio Reales, reales, reales Reales, reales, reales Buenas noches, buenas noches. Queremos que no venir esta noche, en Cristiano, Cristiano, venimos a Cristiano. Quisiera escuchar el llito de los mujeres, su acto. ¡Aquí! ¡Que se desculpa! ¡Que se desculpa! ¡Que se desculpa! ¡Aquí! ¡Buenas noches, en dos inglesas! ¡Aquí! 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 Salucita, Salucita. Hoy no vamos a andar llena, pero queriendo que al viste, queremos que disfrute de esta noche, Salucita, compadre. Ahorita dejamos, oiga, a toda la raza borracha. ¡El pinche brito de los borrachos nos huye! Y vamos a empezar esta noche, con toda la raza borracha. ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡El que no levanta la mano, porque no se le pudo. ¡Aquí está el cobajo! ¡La mano arriba! ¡Eso, tira que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Nosotros somos grandes esta noche! ¡La mano arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!